El Canal del Poder Judicial de la Federación se unió formalmente a la red TAL América Latina, unión referente de canales públicos y culturales, espacio de coproducción, intercambio y fortalecimiento de los sistemas de televisión de servicio público en la región. Esto con la firma de un convenio de colaboración realizada por el director general del Canal del Poder Judicial de la Federación, Ernesto Velásquez Briseño y el director ejecutivo de TAL América Latina, Nicolás Schoenfeld. Por lo que sé que vamos a hacer juntos, por todos los proyectos que estoy cierto que vamos a detonar y porque ahora el Poder Judicial de México está viviendo una nueva época, por primera vez presidido por una mujer. La ministra Norma Lucía Piña Hernández nos ha dado todo el impulso para que este canal se renueve en sus contenidos, en su visión de cercanía con la gente y en su responsabilidad social como medio público. Que Justicia TV se integre formalmente como miembro pleno a la red TAL nos permite continuar con esa tradición donde México con sus distintos modelos de televisión pública avanza, lidera y construye modelos de alcanzar, modelos deseados también para la vida democrática de América Latina. El convenio de colaboración consiste en el intercambio de contenidos desarrollados por ambas partes para fortalecer la comunicación y divulgación de programación que contribuya a consolidar valores democráticos y de cultura de la legalidad, la ciudadanía y el derecho a la información. Es muy importante que una televisora como Justicia TV se integre a TAL para nuestra unión porque es una de las televisoras más fuertes a nivel del Poder Judicial en la televisión pública de América Latina. Por un lado vamos a tener el placer de enriquecer a la pantalla de Justicia TV de acuerdo a cómo Justicia TV lo decida, pero también vamos a poder incorporar una tradición de televisión pública, en este caso la judicial, que no tiene el mismo desarrollo en todos los países. Televisión América Latina constituye la unión de más de 100 televisoras públicas de 20 países de América Latina, así como de aliados extracomunitarios en Europa y Asia, con el propósito central de impulsar el desarrollo de la televisión pública educativa y cultural en la región. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.